¿Qué hacemos? Proyectos. Ejemplos prácticos. Tres proyectos les he traído. Uno de ellos se llama La Laguna al Oído, antes lo nombró Manuel. El otro es un blog, un blog de mi clase, esa clase donde yo le digo que está Clorinda y que está Rosy, personas todas de más de 60 años, con un dominio de las TIC como el que he intentado describirles y demás, y un proyecto institucional también del centro que se llama Compartiendo Historias de Vida. No sé si esto funciona en el enlace. Dale al blog de FBI. Vale, debería marchar, ¿verdad? Un blog. Pero en este caso, en vez de ser un blog de un aula estándar, es el blog de un aula de personas de más de 60 años, que han llegado al aula con la idea inicial de mire, yo es que dejé de estudiar porque usted sabe, a mí me quitaron de la escuela cuando yo tenía 8 años y malamente sé firmar. Es un blog, Wordpress y demás. ¿Cuál es la diferencia? Es su blog. Y lo han hecho ellas. Y los contenidos tienen que ver con su realidad. Por ejemplo, nos vamos, todo eso son proyectos desarrollados por ellas. Nos vamos un poquito más abajo al taller de cocina. Sí, ahí se ve ya la gente comiendo. Pone, bueno, ahí. Vale. Dale al vídeo, si se puede ver. No, esa es la receta. Bueno, podemos luego, si quieren, descargar la receta. La receta es un PDF que generaron ellas. Insertando imágenes, generando un documento de texto, a partir de ahí genera un PDF, y demás. Y por supuesto añadieron el... Maestro, esto luego habrá que plastificarlo porque una receta que no se plastifica sabe usted que la lleva y a los dos días está cochina. Porque se salpica. ¿Vale? Deberías ver la receta del vídeo. Dale atrás. No, eso es descargar. Dale atrás y te vas a... ¿Dónde cargaron eso? Baja. Debes tener el vídeo ahí. Vete al 2, si no, porque debe estar en el vídeo. Eso, el vídeo de la receta. Vale. Para un momentito. Otro trabajo. Para que entiendan lo que es un proyecto. Luego lo veremos en detalle. El proyecto no lleva solo redactar la receta, que es un trabajo de redactar texto. Lleva otro. Que lo vamos a ver ahora. Y otro que vamos a detenernos menos. Lleva aparejado el que esa receta hay que hacerle, como a cualquier producto, un cálculo de los valores nutricionales que se hace en clase. Y generar un documento con una tabla de Excel, cargarla ahí, convertirla en imagen y subirla al blog. ¿Vale? Y ahora vemos el vídeo. Y el vídeo no lo hace el maestro. El vídeo lo hacen ellas. Dale al play. Generar la cabecera. Para hacer esta receta necesitamos un pollo no más pequeño, en este caso el pollo pesado en torno a la... Yo lo único que hago es cocinar. El resto lo hacen ellas. Filman con sus smartphones, editan con Movie Maker, cargan, ponen cabecera, rotulan y suben a YouTube. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren ir a la vecina y decirle, ¿te acuerdas que te dije el pollo con castaña? ¿Conecta a la tablet? ¿Qué hiciste? Se nos conecta a la tablet. ¿Y qué lo dice? ¿Es el maestro? Dice, Ah, ¿y grabo el vídeo? No, mi niña, el vídeo lo grabé yo. ¿Qué pasó? Me compré el Samsung este. ¿Entienden? Componente vital. ¿Qué puede hacer que una alumna decida utilizar un móvil más que para llamar al nieto? Otro elemento que sienta cercano. ¿Qué puede llevarla a calcular las calorías que tiene? Convencer a su hija de que el niño no va a engordar con que coma el pollo de la abuela. ¿Me explico? Componentes vitales. Intereses propios. Y a partir de ahí, ¿cuál es la labor del maestro? Darle sentido a todo. También al uso de la tecnología. Sentido. Que va más allá del fin. El fin es hacer el vídeo. El sentido es que el vídeo tenga sentido para quien lo hace. Porque si no, no la sientas allí. Si acceden con poner blog, FB y la cuesta, lo ven. Otros elementos. ¿Podemos volver atrás? Sí. Sí. Y ahí vuelve atrás, vuelve al menú principal del blog. Sube. Sube. ¿De qué saben las abuelas en general y las de Canarias en particular? De tizanas, de recetas, de agüitas. Tómate esto, que para los dolores viene muy bien mi niña. Lleva cola de caballo y ruda. Pero no te tomes más de dos tazas y tómatelo por la mañana. Son sabias en eso. ¿Cómo transmiten esos conocimientos? Oralmente. Como ellas lo han aprendido. Salvo que le demos la oportunidad. Dale al 3-4 mismo, sí. Dale. Play. Está dividido en dos. Ese es el compañero Ricardo que hace de conductor de la sesión. Dice datos sobre el laurel. Bien. ¿Qué realizan las alumnas? Una ficha de cada planta, de las que ellas conocen. Tenemos una plantilla y ellas elaboran una ficha. Eligen los colores, deciden el texto, aprenden el nombre científico, lo cargan. Cada una de esas plantillas se convierte en imagen. Le descubrimos una herramienta que se llama Prezi. ¿Lo conocen? Bien. Prezi que te baja, que te viene, que te sube, que te baja. Uy, por Dios, qué bonito. Y le descubrimos que hay una cosa que se llama captura de imagen, que se llama screencast y que eso que ellas han hecho lo convierten en un vídeo y le das al play. Cata, crack. ¿Tiene sentido? Para ellas todo. Y manejan Prezi. Y ahora te hacen un Prezi con las fotos de la comunión del nieto. Dale, por favor. llamado también Lauro. Exacto. Lauro Nobile es el nombre científico. ¿Dónde lo encontramos? Otro. A pesar de lo que esta mañana decíamos, hay un elemento con estas personas que es fundamental. La oralidad. con ese bagaje previo de lo que ha sido para ellas, digamos, la escuela y lo que supone del acceso al lenguaje escrito, a la lectura y demás, la oralidad se convierte para ellas en la llave del tesoro, de su tesoro de sabiduría. Por lo tanto, también hay que ponerlo en valor y hacerle ver que las máquinas, las nuevas tecnologías, también permiten poner en valor su oralidad y hacerles perder el miedo que tienen un cacharro que se llama móvil, que tiene una cosa que se llama grabadora de sonidos, que graba en MP3 y que luego se le puede poner a la plantilla de plantas que hicieron entrevistándose con el maestro Ricardo y aquello se convierte en el audiovisual mágico y solo con el móvil. Fíjense que no les he dado y yo voy a uff, más de media hora aquí todavía no les he dado ningún nombre de ninguna herramienta maravillosa, ni la esperen. Herramientas cercanas. ¿Vale? Bien, un poquito más. Supermercados y herbolarios. ¿Y cómo lo utilizamos? Su utilización como cognimento e infusiones. ¿Y qué propiedades y aplicaciones podemos decir del laurel? Como planta medicinal el laurel es un tónico estomacal, estimulante del apetito digestivo, calacogo y carminativo. El aceite esencial obtenido de los frutos, manteca de laurel. Se usaba tradicionalmente para el tratamiento de inflamaciones osteoarticulares y pediculosis. La ingesta de hojas de laurel en grandes cantidades llega a ser tóxica. ¿Y conocemos que se utilizaba desde cuándo? Se utilizaba desde la antigua Roma y Grecia. Bueno, seguimos con Vicente. El audio no está editado. El compañero que conduce en formato de entrevista le dije oye, esto va a haber que editarlo porque se van a tropezar, se van a equivocar. ¿Te ha puesto una comida que no? De tirón. Solo pueden atreverse eso personas que han ido ganando en confianza, autoestima, seguridad, que son capaces de ponerte delante de un micro porque están hablando de lo suyo. Con la seguridad de que están hablando de lo suyo pero asumiendo el reto de que están haciendo un salto de calidad enorme en el uso de tecnologías que no manejaban pero en un entorno que para ellas es familiar. ¿Van entendiendo por dónde va? ¿Eh? Tienen una serie de notas, esas mismas, las que ellas han elaborado. Todo esto es resultado de un proceso de investigación, es decir, tú sistematizas una parte del conocimiento que ellas tienen y evidentemente hay que completarlo y hay que recurrir al libro, evidentemente, porque el nombre científico ellas no lo saben, es un aprendizaje más. ¿Tiene sentido el nombre científico? Claro, cuando tú le dices tiene sentido porque tú tienes que garantizar una denominación de la planta que no sea confusa ni para ti que vives en la laguna y que sea la misma para el señor de Dusseldorf cuando hablos de lo mismo. Se quedan de pie y dicen, o sea, ¿el de Dusseldorf llama a Laurel igual que yo? Sí, en latín y ya... Cha, Cha... Vale, volvemos atrás. Lo último, recuerden estamos como en el primer paso. Esto es lo que llamaríamos un proyecto de aula que se puede extender lo que tú quieras, es decir, ¿qué contenido tiene un blog? El que tú quieras, el que sus intereses decidan. Este lleva solo este año funcionando y ha recopilado pues los proyectos de este año, ¿vale? a partir de ahí ya veremos por dónde caminamos. Por completar, ¿de qué más saben ellas? Este, lo esotérico no es que nosotros lo bendigamos, pero ellas además de las bondades de las plantas medicinales creen que hay determinados rezos, salmodias y añadidos que pueden ayudar a que tú mejores de según qué más. Y elaboramos también un audiovisual sobre rezos. Quizá lo dejamos porque, no sé, para las carnes abiertas mejor. Ustedes lo visitan, ¿les parece? Vale, bien. Yo estoy seguro que en todas partes las personas mayores atesoran saberes que si no son los mismos son del mismo tipo. Nosotros lo que buscamos es esto y para nosotros las TIC, por llamarlo así, lo que les da es una oportunidad de poner eso en valor, de rescatarlo, de ponerlo en valor, de comunicarlo. Luego veremos que el comunicar los descubrimientos de un proyecto se convierte en pieza fundamental. ¿Vale? Bien, pues esto es un blog, un proyectito de aula. Esta señora tiene la desgracia de tenerme como maestro desde hace siete años y tienen la inconsciencia de subirse a los carros que yo les propongo. De hecho, las pobres estaban allí esperando para verles a ustedes y saludarles y mostrarles en directo vía Skype. Yo creo que ha sido la maldición de que me tocara esta mañana lo del Skype, Belén. Y mostrarles que su último proyecto enlazado con el que voy a presentar ahora es el huerto urbano Semillas de Vida, que es un proyecto también de lo que llamamos aprendizaje servicio. Supone el rescatar un solar que el ayuntamiento tenía abandonado hoy como escombrera desde hace 20 años y convertirlo en un huerto urbano donde ahora mismo 60 personas, 30 personas mayores tutorizan a 30 jóvenes para que sepan cultivar la tierra y llevarse sus verduras para casa. Y lo que pretendía es que descubrieran que ese huerto tiene sentido pero que no habría podido funcionar sin que Rossi y otras tuvieran un smartphone con el cual poder pasarse las fotos para que el monitor les dijera mira mi niño necesita riego te mando la foto por whatsapp para que veas cómo quedó el gotero que le dijera si era el momento de abonar o no y que pudieran conectarlo con una cámara que tenemos allí que yo esperaba que ustedes vieran y que vieran cómo está asociada al programador. Ha sido el trabajo completo. Un terreno abandonado 2000 metros inútiles 60 personas lo han rescatado y lo ha convertido en un huerto que es productivo gracias al saber de estas personas mayores con jóvenes que no tienen ni idea de cultivar ni de huertos.